He escogido estudiar con la modalidad Online Self-Driven Learning de la SAIE porque se adapta a mi ritmo y a mi estilo de vida. Me permite estudiar dónde, cómo y cuándo quiero, con una formación totalmente personalizada y autogestionar mi tiempo para mejorar profesionalmente. Creo mis propios horarios y los voy ajustando, compaginándolo con mi trabajo y mi vida personal. Puedo elegir incluso la fecha de inicio y voy adelantando a mi ritmo, siempre acompañado por mis profesores y mi tutor. Aprendo de manera dinámica y dispongo de todos los recursos del Campus Virtual para cada asignatura, concentrando esfuerzos y tiempo en los contenidos que más me interesan y dedico menos tiempo a los que ya sé. La metodología Online Self-Driven Learning se basa en retos reales que me podría encontrar profesionalmente en mi día a día. Me permite desarrollar las habilidades y competencias más valoradas por las empresas, con profesores especialistas de cada ámbito. Es la única metodología que se ha adaptado completamente a mí y a mis necesidades. Por fin puedo estudiar cómo, cuándo y dónde quiero. La SAIE Universidad Ramón Llull. Be Real. Be You. Un pedido color de ámbito de trabajo. Dependeración de trabajo. Levanidad design considering la actividad que es una chica de trabajo. Gracias por ver el video